¿Conexión El Rey León con Mecano? ¿Lo tenéis la conexión clara o no? Bueno, me suena hasta el nombre muchísimo. En el 84 y en el 85. A mañana entero, Mecaniza. Para mí es un gusto presentar a Lucia Gil, a Nerea Rodríguez y a Mario Tefersón. ¡Un aplauso a todos los de la sala! No hay nadie en la sala porque hoy estamos aquí tranquilitos. ¿Cómo estáis, primero de todo? Muy bien. ¿Cómo están los máquinas? Pues muy bien y cagaos un poco, ¿no? Cansados también. Cansados, sí. Como con un poco de incertidumbre porque esto arranca ya y bueno. Vamos a contar a todos los que no sabéis por qué han venido aquí todavía, pero si lo sabéis porque probablemente lo ponen en el copy. Vienen a presentar algo muy chulo porque es Mecano Experience y ¿Quién no ha crecido con Mecano? ¡Qué guay! Es que es muy guay, la verdad. Al final estamos en un espectáculo que se llama Mecano Experience que es un espectáculo musical de canciones de Mecano todo el rato y la verdad es que es chulísimo. Es que es muy guay y nada, estrenamos ya nosotros el 18, es el estreno oficial. No sabemos cuándo sale pero ya habremos empezado seguro. Así que ya estamos en el Teatro Infanta Isabel en Madrid de martes a domingo. Y hasta junio. Hasta junio, que si no vienes es porque no quieres. O sea, tiempo tenéis de sobra. ¿Y quién sabe lo que me va a pasar? Pero eso es brutal, ¿no? O sea, y de ahí entiendo lo de que digas que estamos cagados. Es que es de aquí hasta junio dándolo todo y cantando... Todos los días. Y que siempre estrenar algo da cosita, ¿sabes? Yo creo que ya si nos haces otra entrevista de aquí tres meses estaremos, vamos, ya tranquilísimos. Nos abremos el espectáculo de principio a fin. Sobre todo porque yo creo que es como un show muy completo. Sí. Trabajan muchos departamentos. O sea, no solo ya los cantantes que somos unos cuantos. Faltan hoy Jera, Austin y Beatriz. Pero es que hay muchos departamentos. Y todos trabajan muy bien. Y todos hacen que cada cosa brille. Que nosotros brillemos encima del escenario. Y todo tiene que ir a la vez. Y es una movida cuando hay tantas cosas. ¿Cuánto tiempo lleváis preparándolo? Bueno, pues es que empezamos como con unos ensayos vocales. Probando entre nosotros para conocernos. Pero una cosa y otra, con parones y demás, yo creo que un mes y medio o dos. Sí. Desde que empezamos. Lo que pasa es que hicimos unos ensayos, nos mandaron una cosa, estudiamos en casa. Luego nos volvimos a juntar, ensayamos otra cosa. Pero sí, llevamos ya un tiempito. Mecano es historia de España. Todo el mundo tiene recuerdos vinculados. En vuestro caso, ¿cómo se escuchaba en casa? ¿Lo escuchabais? Pues realmente, mira, yo por ejemplo en mi caso, es que mi madre Kiri. Entonces, mis padres se separaron cuando yo era muy pequeñito. Y yo sí que es cierto que me crié. Mi primer concierto fue de Camela. Entonces, yo tenía más presente a la otra gran banda de España, que era Camela. Pero nunca, o sea, no te sabría decir cuándo empecé a escuchar Mecano, porque como que lo he tenido presente siempre. Entonces, no sé cuándo realmente llega a mi vida, porque siempre estuvo. Pero es que yo creo que esto es algo muy común. O sea, yo no sé decir en concreto un recuerdo de Mecano en mi vida. Es como que ha estado ahí con millones de canciones desde que era muy pequeña. Es que siempre ha estado. Y recibiéndonos cada año nuevo, o sea que... Eso sí, eso todos los años. Yo tengo uno de pequeña, y es que lo he hablado además hace poco con mi hermana, que cuando éramos pequeñas yo recuerdo con mis amigas en el patio del colegio, cantar la de Cruz de Navajas, como que nos impactaba muchísimo la historia. ¿Sabes? Yo recuerdo como de, ahora de repente esta se lía con este y ahora lo matan, y ahora de repente la otra la ha engañado, pero qué cabrona. ¿Sabes? Nos impactaba muchísimo la historia de Cruz de Navajas, y claro, luego vas creciendo y vas descubriendo todas las historias que tienen, que algunas son una fumada y una flipada y una cosa como, ¿sabes? Una forma de escribir muy divertida, que es muy visual también, porque todo el rato estás pensando como en la historia. Y ayer preguntaba, digo, ¿cómo os imagináis, por ejemplo, en vuestra cabeza a María, la de Cruz de Navajas? Claro. Que cada uno tiene un personaje en la cabeza. Sí, sí. Claro, o sea, a mí, o sea, lo tenía por aquí apuntado en cómo os conocí a cada uno de los tres, y a dos de vosotros os conocí en el día más importante del año, que hemos comentado, y casualmente acabamos en el 33. Y yo me llamo Mario. Y él, Mario. Y salí a las seis de la mañana. O sea, me parece loquísimo. O sea, como... No, no, o sea, yo cuando llegué al 33 dije, no puede ser, esto... Pero ese no es el 33 de Mecano, ¿no? O es. No, no. Será un sitio al que le han llamado el 33. Por esta canción. Claro. No me jodáis. Yo creo que es ese. A mí no... Pero, a ver, es tío, no he ido por acá. Es muy antiguo. Está en el centro, entonces... Porque a lo mejor sí que lo es. A ver, si sigue... Yo quiero saber cuál es el bar del oro. A ver, eso sí que no lo sé. O el maps. Hay que buscarlo todo. Es que hay muchas referencias. Porque es donde se decidió a atacar. Pero... Ah, vale, vale. No, a mí lo que más me flipa, pero lo que más me flipa de eso, es que si sigues la calle del 33, llegas a la plaza de Cascorro y ¿qué bar hay en la esquina? ¿Cuál? El Cruz de Navajas. Oye, pues entonces igual sí que era el bar. Igual hay que hacer como un tour mecano. Un tour mecano. No se lo vamos a decir también a los jefes. Oye, nos subimos a un bus como en el turismo, pues un bus de estos de la plaza. Pero aquí hay una idea de negocio. Este que va a explotarlo. Aquí mataron a Mario. Aquí María estaba en el portal viendo cómo se lo cargaban. Ya está. Tres bares y mecano experience. Exacto. ¿Sabes? Que hacen así como una ruta y luego vas a vernos. Y claro, y Mario haciendo de Mario. Ahí ya le pondríamos cara a María. Claro, claro. Hay una cosa muy graciosa. Que estos días, cuando estamos en los ensayos, que están siendo duros, ¿sabes? Duros de mucho cansancio. Muchas horas. Cuando cantamos Cruz de Navajas justo y llega la frase de el pobre Mario se quiere morir. Y yo ayer me quería morir, de verdad. Es como diciendo el pobre Mario se quiere morir. Ayer me miraron y yo, sí, sí, me quiero morir. A ver, yo flipo con los que os dedicáis a esto y estáis cada día o muchos días haciendo ensayos, funciones. Yo no sé lo del tema de la voz. ¿Cómo sois capaces de al día siguiente levantaros y decir buenos días, bien? Pues sinceramente no lo sé. Porque ayer tuvimos un ensayo a las nueve de la mañana. Y la verdad que hasta ahora la voz te quiere... Pero lo hicimos. Entonces, sí, me estoy sorprendiendo. A ver, es que yo creo que también depende mucho la persona, ¿no? Yo tengo la suerte que es verdad que tengo una voz bastante resistente y mi voz está ahí casi siempre. Pero eso sí, por ejemplo, hemos estado malitos. Lucía y yo... Seguimos ahí un poquito que se escucha. No sé si se escucha, pero estamos arrastrándonos. Pero claro, eso sí que ya no lo puedes controlar. Porque tú aún con la voz puedes... Te puede dar una afonía, por supuesto, pero puedes ir midiendo y decir bueno, pues hoy si salgo a un sitio a cenar hablo menos o lo que sea. Pero claro, es que de repente te viene un virus y ¿qué haces? ¿Sabes? Y lo tienes ahí. Tienes que cantar igual con mocos, con tos, con todo. A mí lo que más me flipa es lo que no se ve. De repente os rompen el corazón, lo dejas con tu pareja o has tenido un mal día o tal y tienes que salir y sonreír. No sé cómo lo hacéis. Bueno, en un musical al uso sí que estás metido en otro personaje, ¿no? Y con un guión y un poquito puede ser otra persona. Pero aquí realmente si estás jodida puedes a lo mejor salir jodida, ¿no? Pero yo lo uso. Y llorar con las canciones. Sí, yo te diría, justo yo creo que está el punto este de usarlo. A mí me pasaba con la llamada que María era un personaje que lloraba todo el rato y pues cuando yo estaba mal pues lo aprovechaba y lloraba más. Y aquí pues supongo que habrá ese momento de un me cuesta tanto olvidarte que de repente lo cantas pues desde otro sitio, ¿sabes? Ya, intento olvidarme. En escena intento como olvidarme del problema, pero es verdad que es que es inevitable. Es que claro, te rastreo. Y te viene, claro, lo usas. Pero a mí me gusta en olvidarme, hay como un puntito de gustito en regodearte ahí. Cuando la veáis llorar así un poquito de más sabréis que ha tenido un mal día o que le duele el corazón. Qué bien interpreta la tristeza a esta chica. Esta chiquita viene mal, viene mal. No, a mí me lo decía, me lo dijo Kira Miró que dice que vale, a mí me ha roto el corazón y suena la bocina, tengo que salir y me crezco. Y yo qué sé, si lo canalizas para algo positivo, me parece guay. Hablemos de canciones. ¿Qué canciones de Mecano son las que más os han tocado la patata? Históricamente o recientemente, porque al final son atemporales. Mira, a mí históricamente Hijo de la Luna es la que más, yo creo que es la que más he cantado en mi vida. Me encantaba la historia, la he cantado desde que soy muy, muy pequeña. De hecho, estoy segura de que me he presentado a algún que otro casting con esa canción. Te pega. Sí, sí. Él me cuesta también, pero entró un poco más tarde en mi vida. Y así como recientemente hay una canción que hacemos en el espectáculo, que es Héroes de la Antártida, que yo no la conocía y que me tiene el corazón bastante robado, esa canción. Me gusta mucho, me gusta lo que cuenta, me gusta cómo lo cuenta. Yo disfruto mucho esa canción también. Además, en un principio yo no la iba a hacer y cuando me la dieron yo pensé, esto va a quedar fatal. Pero cuando me dijeron, al final sale esto, yo pensé, oh, mierda. En plan, ahora me tengo que aprender otra más. Pero curiosamente es de las que más me gusta también. Y en escena me gusta mucho. Sí, justo. Es de las primeras y es como muy, apetece hacerla. Además, hay algo como antes de empezar la canción, que también es guay. Sí, me parece un temazo, la verdad. Y luego, históricamente, para mí, siempre lo digo, es un año más. Es mi canción favorita del mundo de Mecano. Pero porque el 31 de diciembre me la pongo en bucle, como si solo se pudiera escuchar ese día. No tiene mucho sentido que la escuches en agosto, aunque también lo he hecho. Pero es que esa canción me encanta porque me llevan esos tres minutos como a una pena y a una nostalgia y a lo mejor me pongo como triste y no estoy triste. No sé, es una cosa muy rara lo que me ocurre con esa canción. Y me encanta. Y me encanta cantarle y me encanta ese momento. Pero ¿por qué uno, dos, tres y cuatro ya empieza otra vez que la quinta es la una? Pues estas son las campanadas. Eso es lo del reloj. Sí, pero ¿cómo que...? Y los cuartos... Claro, pero... No, para mí una, dos, tres y cuatro son los cuatro cuartos, entonces la quinta. La quinta campanada es la una, es la primera uva. La sexta es la dos y así, el siete es la tres. 2024. Javi y Bañez descubriendo el porqué. Pero no, es que yo lo he detecido solita, no es que me haya informado. Yo digo, el puto Nacho fumando aquí algo de la risa, tío, y dice, venga, pa'lante. Y tenía todo el sentido de... ¿Y los curas despistados? Ya, tío, ¿y alguno que otro cura despistado? Bueno, a ver... Despistado no, están ahí, están ahí intencionalmente. A mí despistado... Te quiero decir. Ya, ya. A ver, si luego nos ponemos a analizar, porque tenéis algún... Pero hay letras fuertes, eh. Hay una que canta un compañero nuestro, porque nos vamos a desvelar todo el show, pero que yo ayer flipaba con la letra. Y a mí hay una que me mata, que es la que dice, Mujer a medio terminar. Me parece súper ofensivo decir... Mujer a medio... Pero bueno, porque estamos hablando también de canciones de hace 10, 7 años. Que han envejecido mal, ¿no? Sí, hay cosas que yo las canto y digo, ostras, es que esto sale ahora. Yo saco una canción con esa letra ahora. Y te comen viva, cancelada. Y no se puede, pero porque es que está como muy... Pero luego, por otro lado, también está muy adelantado, porque hay muchas otras canciones que dices, joder, esto lo cantaban en este momento y, madre mía... Yo creo que no tenía tampoco... Una visión de la época, un reflejo de lo que había y ya está. Pero es lo que dice mi padre siempre, que es una frase que me gusta, que no se puede como analizar con los ojos del presente todo lo del pasado. Y no podemos jugar cosas que han... Sí, 100%. Y hay que aprender y ya está. Y decir, ala, pues esto me choca. Pero mola también pensarlo y decir, uy, me parece guay la reflexión. Pero bueno, ya está. Estamos hablando de un grupo que nació en el 81. Hacía 6 años que el abuelo había desaparecido de este mapa. Por desgracia, siguen muchos seguidores del abuelo por aquí, por estos lares. Pero en E no entran, gracias. En E no están. Y, bueno, es normal que ahí en Madrid venía la peña y se metían hasta el infinito y su vida era otro rollo diferente. Pero bueno, no sé. Yo tampoco sabría decir cuál me ha marcado. Porque a mí, por ejemplo, con el tiempo, la del fallo positivo me parece tan bonita. Es súper bonita esa canción. Oye, tú vas a venir a verlo, ¿no? Obvio. Sí, lo que no puedo es ir en el pasado porque el podcast ya ha salido. No has venido al estreno. Bueno, no puedo ir al estreno porque me voy a Estrasburgo a hacer movidas de curro. Pero bueno, están en Estrasburgo que al final yo cada vez que paseo por Estrasburgo me viene a la cabeza la canción. ¡Uy! ¡Uy! A ver, vamos allá. Esta es mi pequeña aldea. Yo no conozco a esto. ¿Qué dices, tío? O sea, es que... O sea, que... Es la mejor canción. A ver, a ver. Bonjour. Bonjour. No es de Meccano, ¿vale? Siempre así. Bella y la bestia. Bella y la bestia. Sí. Vale. Y está muy bien hablar de Meccano, pero ¿cuál es vuestra peli Disney favorita del mundo? Peter Pan, porque yo me siento un poco así. No quiero sentir que sea adulto. El Rey León. Creo que es una de mis favoritas. Qué básica. A ver, la que es la bestia, muy, muy fan y me sé muchos diálogos de la peli, pero es que yo tengo algo ahí con Ariel, porque mi segundo nombre es Ariel. O sea, yo estoy bautizada como Nerea Ariel. Me acabo de entrar. Pues te voy a llamar a Ariel a la partida. En el DNI no sale, ¿vale? En el DNI no lo pone, pero Ante Dios yo me llamo Nerea Ariel. Pues en tu DNI no, pero mi contacto del teléfono se lo va a poner. Ante Dios, Lucía de la Merced. ¿Pero cómo Ante Dios? Que tengo nombre de flamenca. Sí, pero yo tengo ahí una... Dios estaba ahí mirándolo. Estaba ahí desde... A ver, es como el nombre del bautismo. ¿No? Claro, sí. O sea, tú cuando te bautizas te suelen dar un segundo nombre y a veces un tercero. Hostia, pues yo solo soy Mario y ya. Pero Jefferson... Qué aburrido. Bueno, en verdad soy Gómez primero, pero lo eliminé. Claro, has dicho que tu mare es la guiri, pues te has quedado de la mare. Está muy bien. Claro, la familia de mi padre es de Cádiz, yo soy de Málaga, pero es que la nueva canción de Mario Gómez, dije no. No, no. Mario Jefferson suena más como hostia, este quién es, de dónde viene. Madre mía. Vale, has hablado de... Yo siempre mezclo, me he hecho un guión ahí normal, pero me da igual. Has hablado justo de tu peli y te han dicho básico, pero ¿conexión El Rey León con Mecano? ¿Lo tenéis la conexión clara o no? No. Ahora es cuando cantas, ¿no? Hombre, a mí ahora mismo se me ocurre que... Claro, a mí me está viniendo lo de ayer. Es que ayer, mira, nos estamos llevando muy bien con los bailarines. Todo el equipo de bailarines y cantantes estamos muy unidos. Y ayer dijimos, hacemos una fiesta de pijamas. Venga, va, sí, 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 va, pues nos vamos a comprar un pijama. Claro, pero es que esto... Y nos hemos comprado un pijama del Rey León porque era el más bonito que había. Todos. Los cuatro que estábamos. Y no sabías la conexión. Lo siento, Mario. Vamos a contarle un besito desde aquí a Juanjo y a Nerea. Qué imprescindibles. Todos los que el trabajo no se ve tanto no vienen al podcast a comentarnos, pero sin ellos no existe el espectáculo. Efectivamente, hombre. La conexión, mira. ¿Cuál es? Lo de Tenía Buena Pinta es una sección de nuestro programa Cáñez y Barra. Voy a traerla aquí y la voy a traer sin leer porque soy un puto friki. Corría por 1984 y Mecano eran los putos amos. Y trajeron un batería y un tecrista para hacer su gira. El batería tocaba en un grupo muy famoso de Londres y el tecrista es un señor alemán, nacido en Alemania, que ahora mismo es mucho más famoso que Mecano, muchísimo más. ¿Conocéis la historia? No. Dilo ya, nombres. Ese señor además estuvo con Nacho Cano en Londres produciendo parte de los discos y fue el que cuando Nacho Cano con 23 años le dio un yuyu porque a lo mejor se estaba pasando con las cositas de la risa, ese señor fue en Londres, lo llevó a un sitio para que Nacho dejara de meterse. De liarla. Y esto está confirmado en el programa de Bertín Osborne, ¿vale? Pero bueno, más allá de ello, este señor tecrista ha compuesto bandas sonoras para Piratas del Caribe, Gladiator y El Rey León y se llama Hans Zimmer. Me suena hasta el nombre muchísimo. ¿Qué Hans Zimmer? En el 84 y en el 85 fue el tecrista en giras de... De hecho hay un concierto muy famoso en Salamanca en el que Anato Roja dice ¡Y al teclado, Hans Zimmer! ¡Ah, qué fuerte! Y dices, me cago en mi vida. Entonces, conexión Mecano-Rei León finalizada. Hans Zimmer. No podemos parar de ir. Fuerte, fuertísimo, ¿eh? Es espectacular. Yo he visto a Hans Zimmer tocando en directo. Y es más famoso que Mecano. Sí. Sí, sí, porque es mundialmente conocido. Y que ese cabrón ha hecho la banda sonora de El Rey León. Lo siento, sí que está el tonchón haciendo el Can You Feel The Love Tonight, pero... Ya, no, pero la del Rey León y la de muchas. Sí, sí, sí. O sea, es que Hans Zimmer es como... Spirit, el caballo indomable. Espectacular. También el Hans Zimmer con Bryan Adams. O sea, es... Uy, sí, 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 sí. El Here I am... ¡Qué bonito! Vamos a retomar. Seguimos. No conozco esa canción tampoco. No. Sí. Sí. No te digo yo que yo crecí con Camela. Si es que se me nota. Pero un segundo. Todos los respetos a Camela. Que por cierto... Por supuesto. Que van a hacer un musical. ¿Vas por ahí? Amigo Mario, tú eres buen imitador. ¿Tú sabrías hacer de Camela? Pero yo ahora mismo hasta ahora probar María Ángeles. Ya está muy arriba. Va, pídemelo en un ratito más tarde. Vale, vale, perfecto. Es que Camela... María Ángeles, te quiero mucho, pero cantas muy, muy, muy agudo. ¿Vas por Anato Roja o vas por Mario Jefferson en el musical que vamos a ver? No, voy de mí. Voy de mí que ya me tocaba hacer de mí y no de la gente por un tiempo. No, no, soy yo. Lo guay también de este show, volviendo un poco a eso, es que cuando contactaron con nosotros... Bueno, cada uno por separado, ¿eh? O por lo menos a mí, se porque a vosotras también, nos dijeron que... Querían que fuésemos nosotros versionando las canciones a nuestra manera. ¿Sabes? No había una pauta de, mira, quiero que suenes un poquito a ellos porque a los fans de Mecano les gusta mucho esta canción y tienes que cantarla en concreto así. Me dijeron, sé tú cantando las canciones de Mecano. Entonces, eso fue ahí un punch para que yo dijera, pues oye, pues me apetece hacerlo. ¿Y cómo funciona eso? Porque decís que os buscan por separado cuando os enteráis que tres amigas estáis aquí. Es que yo las vi que iban entrando en un grupo de WhatsApp que tenemos poco a poco porque no entraron a la vez. O sea, yo estaba... A mí me lo... Me llamaron en febrero, pero no es hasta mayo, así que pues ya me meten en un grupo de WhatsApp con el equipo y tal. Y de repente un día, pues vi, Lucía Gil ha sido añadida al grupo y yo, ¿qué? Y yo, amiga... Escribiendo por privado diciendo, Lucía, pero qué pedo. Claro, y dije, ¿pero qué es esto? Y luego a las semanas de repente, Nerea Rodríguez ha sido añadida al grupo y yo, ¿cómo? Ole ahí. Yo fui la última. Y es verdad que yo cuando estaba... Cuando ya me llegó el proyecto y demás, yo ya sabía que estaban ellos dos. Entonces, yo ya partía también de una base. No fue como una sorpresa para mí. A mí ya me habían dicho, están Mario Jefferson y Lucía Gil. Aparte de... Bueno, me dijeron más personas, pero son los que yo conocía de antes, ¿sabes? A Geray y a Agustín no los conocía en ese momento. ¿Qué tal currar entre amigos? Ay, me está siendo de verdad. Es muy divertido. No quiero como ponerme pesada, pero es que está siendo tan guay. Tú cuando entras en un proyecto nuevo, siempre puedes... A ver, en general yo creo que nosotros nunca tenemos problemas. Y siempre bien con la gente y tal. Pero siempre hay alguien que de repente en un proyecto dices, bueno, este me descuadra un poco, o este de repente no tengo tanto feeling o lo que sea. Es que en este proyecto todavía no hay una sola persona que digas, la eliminaría. La odio. Bueno, bueno, no, no. O sea, evidentemente hay gente con la que tienes más o menos conexión o menos afinidad. Pero es como que con todo el mundo... Y hay una cosa que, por ejemplo, los bailarines y los cantantes, inevitablemente al final, tú haces como grupos y como ellos quedan a otras horas para ensayar o tienen otro tipo de horarios y tal, pues al final te separas un poco más. Y aquí lo que está pasando es que todos los departamentos están juntos. Qué guay. Que salimos y decimos, chicos, vamos a comer. Se apunta todo el mundo a comer. Tú te ibas con tu hermana y con Lorena a comer antes de ayer. Te vienes y digo, sí, al final no fuimos los doce. O sea, todos en la calle. Pero eso a nivel logístico es una putada. Encuentran una terraza para doce personas. Sí, más en fin de semana. Pero tenemos otros recursos. Tenemos, tenemos nuestros contactos. Es que yo me estoy dando cuenta, porque este año he tenido varios proyectos y varios fin de proyectos. Me doy cuenta de lo difícil que es el luto después de los proyectos. Porque te das cuenta, mira, Lucía y yo hemos estado muchos años juntas en La Llamada. Pero las veces que ha habido parón de La Llamada, inevitablemente nos hemos dejado beber un poco. Y justo ella y yo quedamos bastante. Pero hay como algo que tal. Y ahora venía de rodar una serie que acabamos hace nada. Y también ha sido como para mí muy trágico, porque vivo ese luto. Y a veces he hecho en falta. Y nosotros lo vivimos contigo. Bueno, ellos me soportaron. Estaba depresiva. Hombre, porque estábamos rodando en República Dominicana. Pero Morena. Triste, pero Morena. A ver, prima. Claro. El luto es doble. Normal. Claro. Pero no, no. El luto lo vas a entender porque yo me volví, pero ellos seguían rodando. Porque yo había acabado mis jornadas y ellos seguían. Y yo seguía en el grupo viento. Miriam, no me digas que tu personaje muere. No, no. No, no. Mi personaje no muere, pero mi sesión ya había acabado. Su personaje dejó de estar en la playa. Pero claro. Y de repente yo estaba aquí ensayando con esta gente. Muy contenta y muy motivada. Ensayando con esta gente. Muy contenta. No, lo de. Tú sabes que hablas. Y claro, era como... Entonces, como que ahora cada vez que empiezo un proyecto es como que lo... He decidido que todo lo tengo que aprovechar al máximo mientras estoy porque sé que inevitablemente cuando los proyectos acaban todo se disuelve un poco. Sí. Y he hecho en falta ese trabajo de oficina de trabajar con tus mismos compañeros siempre, ¿sabes? Porque a nosotros al final es eso. Un año muy intenso con una gente que se convierte en tu familia, convives, vives lo que tú dices. Ese día malo que tienes que hacer funciona aunque estás triste y tienes a tus compañeros ahí contigo al pie del cañón. Y luego se acaba el proyecto y empieza todo a disolverse. Es que es un poco sensación de campamento de verano, ¿eh? Sí. Pero mantenido en el tiempo. Sí. Como que pasas una cosa muy intensa, un gran hermano, de repente todo el mundo cuenta sus cosas, sus problemas, te abres... Y además tienes que superar cosas porque todo el rato, aunque todo esté muy bien organizado, pues pasan muchas cosas. Y tienes que solucionarlas, que resolverlas, os enfrentáis a lo mismo, estáis todos nerviosos, estáis todos intentando que todo vaya bien. Y claro, pero bueno, también te digo que esto igual... Esto va, esto lo mejor, este lo bueno es que tiene mucha mirarse, claro, claro. Bendito campamento de otoño, invierno, primavera, 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 casi verano en el corte inglés. Sí, sí, sí. Lo tiene muy bien. Cursos colar. Sí, sí, este está bien, este está bien. Mola porque además vosotros os artistas, ya sea tanto a nivel en la música como en la interpretación, vivís mucho de las emociones, vivís mucho del ego también, que eso también es importante, pero joder, cuando os juntáis mucha peña. Voy a decir intensita, al final la intensidad es brutal, tío. Sí, sí, sí. Es como muy, no sé, me parece que bonito. Por eso es difícil, por lo que estábamos diciendo, que en un grupo tan grande es muy fácil que de repente pasen cosas malas. De este tal, este cual, y no está pasando. O sea, es como que estamos entendiendo muy bien que nosotros tenemos nuestros momentos de brillar y de estar solos, pero que luego funcionamos todo el rato también como un grupo, ¿sabes? Hacemos muchísimas canciones grupales, es que hay muchísimas, que estamos todos en el escenario cantando y tal, entonces estamos como funcionando todos un poco también como grupo. Y eso mola. Qué maravilla. Que a todo esto, mientras estáis haciendo este proyecto, tenéis más proyectos en camino, o sea, porque al final sois multitask, ¿no? Yes. O sea, y es como, ¿cómo se puede estar en tanta cosa a la vez? A ver, de hecho, Lucía y yo ahora hemos estrenado juntas, en el pasado. Pero a partir de ahora, normalmente, y a ver, nunca se sabe lo que puede pasar, pero normalmente nos lo vamos a turnar. Entonces, puedes ir y está ella o estoy yo. Así repites. Así repites y tienes que venir a vernos a las dos. Porque si no, era un poco difícil compaginarlo con el resto de cosas, que es que al final es eso. Cuando eres tan multitask, hay muchas cosas. Sí, porque seguimos sacando música. Claro que no. Entonces, también es un punto como de energía. Yo sé que cuando estoy en algo centro como toda mi vida y toda mi energía eso, y si todos los días de la semana los tienes ocupados o haciendo algo, al final te dispersas mucho. Y esto también, hay mucha parte de nuestro trabajo que no tiene horarios, que te los tienes que marcar tú. Porque si a ti te citan a las diez y tienes que hacer esto y esto y esto, es mucho más fácil. Pero cuando tú te tienes que organizar, o eres muy constante o la puedes liar. Entonces, nosotras que en nuestro caso sí queremos seguir sacando nuestras cosas, nuestra música, nuestros conciertos, nuestros proyectos, pues en principio nos tornamos. Pero claro, luego pues... También tenemos, bueno, vosotras sois vuestra propia cover, pero luego también los demás tenemos ahí un cover que si estoy malo o tengo un bolo no sé dónde, pues oye, mira, pues que venga este chico este día del mes que viene y tal día y tal, porque yo no puedo porque tengo lo otro. Entonces, ahí podemos respirar un poco ellas entre ellas, porque también, pues además como son amigas, dicen, oye, que tengo esto el miércoles, me cubres tú, venga, guay. Y si no, pues yo tengo a un chico que además de Málaga también, Álvaro Unbeso, que además ya el otro día le dije, oye, tú en Navidades, ¿qué día te apetece venir? ¿Puedes hacer la función del 31 porque están en casa escuchando un día más? Que a mí esa... No, yo la quiero hacer, yo esa la quiero hacer. Hombre, cantar un año más, o sea, yo siempre he sido, me voy a Zamora con mi familia porque toda mi familia, igual que vosotros, os vais también fuera, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo es como que mis Navidades son sagradas, no quiero nunca trabajar, porque bueno, me gusta mucho trabajar, pero dejo, pues tengo cuatro días al año para ver a mi abuela y a mi familia, pues me voy. Bueno, pues estoy intentando ver, bueno, no hemos hablado todavía de las funciones, pero si llega el caso de que nos toca hacer función ese día... Sí, sí, ese día se va a tocar la familia. Creemos que sí que la tenemos. Y se llegaron al teatro a cantar con nosotros, o sea, pues es una fiesta, eso. Yo también tengo ganas de hacer esa función, fíjate. Esa es chula, claro. Esa a lo mejor estaba las dos. Pues sí. Me fastidió un montón que habéis perdido la gran oportunidad de estrenar el 7 de septiembre. Ya, 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 ya. También, ya, 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 es que yo creo que estaba planeado, pero no pudimos hacerlo porque, por logísticas del teatro, al final en un teatro convives con más obras y demás, y teníamos que tener un tiempo de ensayo. Y si estrenábamos el 7 de septiembre no se podía ensayar porque se tenía que ensayar. La función es el 17. Podemos decir el 17 de septiembre. Exacto. El 7 más 10. Que es mañana, pero cuando veáis esto ya habrá sido... Claro, fue, pero como ya veis, como estáis viendo esto y decís, joder, es que yo tengo ganas de verme canos, pirías. Pues estás metiéndote, mientras sigues viendo este programa, en la web y comprando las entradas, ¿a que sí? Yes. Boom. Hay algo que no hemos dicho aún y que nuestro director musical, sobre todo, lo dice todo el rato, que es que el espectáculo está muy vivo. Entonces, realmente sabemos cómo estrenamos, pero seguramente en junio el espectáculo haya cambiado muchísimo porque hay como una intención de que, bueno, siempre se dice el espectáculo está vivo. Entonces, a lo mejor una canción que la canto yo ahora, este mes, a lo mejor en un par de meses la empiezo a cantar Mario. Y otra canción que era una solista de repente se convierte en una grupal y un dúo se convierte en una solista y no sé qué. Entonces, como que es guay porque a lo largo de los meses, para nosotros va a ser chulo porque siempre vamos a tener que estar alerta de ver qué pasa. Y para el público también porque va a poder repetir y va a haber cosas diferentes. Así que tenías que venir cada semana a ver qué pasa. De hecho, el director musical, que es maravilloso, pero es como muy friki de hacerlo todo muy bien, tal, de repente estamos en los ensayos y empieza un momento, un momento, un momento y algo que está sonando aparentemente perfecto y dice, no, 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 es que esta voz hay que cambiarla, la voy a cambiar. Y ya el otro día le digo, Isaac, más allá del 10 de septiembre, yo ya no me cambies nada, por favor. Pero te cambia la armonía. Sí, 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 la voz. Te cambia la armonía de repente. De repente. Esta voz falta. Hazla. Y todos. Ostras, tú. Por favor, que yo ya no sé ni lo que estoy cantando. Quiero aquí una tercera. A mí me llegó, cuando hicimos los ensayos vocales, el último día me dice, pero ¿cómo te di yo ayer esta voz? Si esta voz es horrible. ¿Está aquí abajo? No, no, ven, vamos a cambiar esto. Ponte los cascos, grábame esta voz. Y yo, vale, vale. En Eloy no me puedo levantar. Pero mándamelas, ¿vale? Que me las termine de estudiar en verano en mi casa porque ya no me da para más. Eloy no me puedo levantar. Yo creo que hemos hecho tres versiones de armonía. Sí, por lo menos. Qué maravilloso. Yo ya no sé quién soy. Pero coincidís los seis o siete en un mismo momento en grupales, ¿no? Sí, sí, sí. En muchos momentos. En muchos. Eso es lo guay también, que escuchas canciones grupales que normalmente estás acostumbrada a escucharlas con una sola voz y ahora se oye muy bonito. Porque somos seis personas cantando muy, muy guay, ¿sabes? Qué guay. Es que, a ver, para la gente que venga a verlo, ¿vale? Yo... Es una fiesta. O sea, tú puedes venir a pasártelo bien, a cantar, a divertirte. De hecho, queremos que cantéis y que os levantéis y que bailéis y que de todo. Hoy sí te puedes levantar, ¿vale? Hoy sí te puedes levantar. Hoy sí te puedes levantar. Pero con mucha calidad. Sí. Es decir, al final tú, pues estás acostumbrado quizá a... Vamos, no he visto ningún tributo de Mecano, ¿eh? O sea, no puedo opinar porque no los he visto. Pero quizá, al final, cuando escuchas esa palabra, como que piensas en... Yo qué sé, pues, cantar seis cantantes todos a la vez y fiesta y ya está. No. O sea, cantamos todos, es muy divertido, es una fiesta, pero de verdad, hay momentos que no te esperas también. De repente tenemos unos músicos increíbles. Baja la guitarrista, baja la percusionista, que también es trompetista, que también canta, te toca la trompeta, canta no sé cuánto. O sea, es como, te quedas como diciendo, ¿qué puede pasar más? Qué guay. ¿Quién más va a salir ahora? Claro, es que nosotros mismos, cuando no tenemos que estar en escena el otro día, estábamos tú y yo, creo, además, viendo un momento del show, que no voy a decir cuál es para no desvelarlo, y estamos diciendo, hostias, qué guapo está esto. Qué guay. Porque no lo habíamos visto nosotros, habíamos ensayado lo nuestro, y estábamos ahí sentados en la putaca viéndolo y diciendo, y yo le dije, de hecho, yo le dije, este momento es mi momento favorito del show, o sea, me encantó, o sea, está muy, muy, muy bien. Venga, pues, para no desvelar cuál es, ¿cuál otra que cantáis los tres podemos hacer ahora aquí y jugar un poquito? A ver. ¿Año más o cruz de navajas? ¿Cuál? ¿Año más? ¿En qué tono empezáis? O cruz de navajas. O sea, no me lo digáis simplemente, o sea, ¿cómo...? ¿Pero cuál queréis? En la puerta. Sí. En mi favor. En la puerta. No, más o menos es por ahí. Lo único, claro, ahora somos tres. Bueno, entonces nosotros hacemos lo que hacemos los tres. Sí, claro, claro. Cuando estamos los seis... No, somos cuatro. Somos cuatro. Somos cuatro. ¿Cómo se llama el director musical? Isaac. Isaac, no me lo tengas en cuenta, ¿vale? Un besito. Entonces, ¿en qué tono así? En la puerta del sol, como el año que fue, otra vez el champán y las uvas y el alquitrán, de alfombra está. Los petardos que borran sonidos de ayer y acaloran el ánimo para aceptar que ya pasó uno más. En el reloj de antaño como de año en año. Es que hay que verían. ¡Venías, venías! ¡Venías, venías! Cinco minutos más para la cuenta atrás. Hacemos el balance de lo bueno y malo. Cinco minutos más para la cuenta atrás. El antes y el más es como... Marineros, soldados, solteros, casados, amantes, andantes y alguno que otro cura ves, pistao. Entre gritos y pitos, los españolitos enormes, bajitos, hacemos por una vez algo a la vez. Y en el reloj de antaño, como de año en año... Me lías, me lías con esa parte. Cinco minutos. Es que aquí el problema, joder, tío. Es que cambia, no sé qué está haciendo ahí, de acuerdo, ¿eh? Porque lo ha hecho, o sea, habéis empezado en re sostenido y ya entonces tengo que hacer las trues con... Claro, es que lo podríamos haber empezado en re, natural. Y aparte es el tono 100% en el que lo hacemos ahí. No lo sé, no lo sabemos, ¿no? Pero da igual, nosotros nos amoldamos. Oye, en casa, que ha quedado la buten, sí, no se lo tengáis en cuenta al guitarrista, está muy bien. Una plaza. Yo estoy un poco preocupadita porque me oigo como con mucho mosco. Pero eso va a pasar, son los nervios del estreno y eso no pasa nada. Bueno, además de Mecano, que es un espectáculo, ¿quién ha formado parte de la música de vuestra vida y vuestra infancia? Whitney Houston, muchísimo. Queen, Freddie Mercury en concreto, muchísimo. El otro día Lucía Gil confesó que quiere tatuarse la cara de Freddie Mercury. Sí. Ay, ¿dónde? Y me llamaron loca y me dijeron, ¿pero cómo te vas a tatuar la cara de Freddie Mercury? Y digo, pues te diría que hasta me pone un poco... Pero, ¿dónde y en qué tamaño? No lo sé, me gustaría hacérmelo aquí y no me importa que sea grande porque es como una persona que para mí ha sido como súper referente. Queen me encanta, en mi casa se ha escuchado muchísimo. No sé, siempre me... como que ver vídeos suyos, cómo cantaba, cómo hacía todo, me emocionaba siempre. Pero, o sea, como que notaba cosas, ¿sabes? Como cosas de... Bueno, yo creo que a la gente que le gusta la música es que le pasa con... Jolín, es que habéis dicho mucho... Y Billionte, ¿eh, también? Tú has dicho Camela, pero... Yo te digo... Claro, mi primer concierto fue de Camela. Yo, a ver, como soy malagueño, pero mi madre es Giri, entonces yo tengo una mezcla que yo te puedo decir. Bruno Mars, Jessie J, Ed Sheeran, toda esta gente inglesa. Bueno, mi grupo favorito es Yes and Yes, en cuanto a inglés ya de fuera, otro Easy Van, pero también soy muy de aquí y me encantan mis Kiko y Sara, mis Andy Lucas, mis Camela, mis Fondo Flamenco, Efecto Mariposa, entonces... Es que me gusta mucha gente. De Yes and Yes pasamos a Kiko y Sara. Lo mejor de los dos. ¡Claro! Soy como Jara Montana, la mejor de los dos. Pero además que les quiero por igual, te quiero decir, amo a Yes and Yes como amo a Kiko y Sara. O sea, no es un... Fantasía. Sí, me gusta toda esa gente, os quiero mucho. Yo, para sorpresa de nadie, Lorena Córcoles va a decir cuál es mi grupo de la infancia. Anda, ya lo sabemos. Ya lo sabemos todos. Es más mucha pregunta. Sí, es el grupo de la infancia. Vamos a hacer fuerza para que algún día se venga del podcast. No va a pasar nunca. Ups. Pero sea, por lo que sea, sea como sea. Pero qué bonitos todas esas mezclas. Porque yo me acuerdo cuando me quedé desamparado de Bon Bon Chip, dije, allá por el 94-95, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Menos mal que llegaron las Spice Girls. Pero claro. Claro, también me encantan, por ejemplo. Menos mal que llegaron. Pero te quedas desamparado, ¿por qué? Porque en el coraje te meten y dicen, ah, te gustan las Spice Girls. Bueno, a los que nos gusta Rihanna nos ha pasado un poco, ¿no? Porque Rihanna es como que la amamos, pero dejó de sacar música. Y sacó labiales. Está muy parada Rihanna. Rihanna vuelve a sacar música, por Dios. Pero te puedes pintar los labios como Rihanna ahora. También. Joder. No me sirve. ¿Y peris? Me habéis dicho de Disney, pero ¿qué peris es la que lloráis o reís o la habéis puesto 800 veces? Nuestra peli favorita yo la tengo. Pues a mí me cuesta mucho elegir pelis. A ver, ¿nuestra? Yo tengo dos. No, la de cada uno. Ah, digo, pero bueno. Yo tengo dos. Tengo Mamma Mía. Porque me... ¿Te estás riendo de mí? No, no. Pero no me has sorprendido. ¿Te estás riendo de mí? ¿De Meryl Streep? No me has sorprendido. Pero no. Y a ver, mi segunda. Las ventajas de ser un marginado. Ah, buena. Muy bonita. Me encanta. Pero son más contemporáneas. O sea, que no son ahí... No te has ido al ochentero ni al noventero. O sea, muy bien. No, soy vieja, pero me gustan las cosas de después. A ver, yo... Como creo que un 70% de las mujeres en España, el diario de Noa, lo siento, pero es que es una peli que no puc con el diario de Noa. Es una peli que veo todos los años, seguro, un par de veces, porque me fascina. Y esas interpretaciones es que no puedo. Son buenísimos. ¿A quién no le apetece que cuando estás con tu pareja en un momento de pasión empiece a llover? Uf, a mí se me hace pesadísimo. Pero te refieres por la calle, en plan, ver una peli mientras llueve con tu pareja o por la calle que te llueve y enrollarte. No, no, no. Yo digo marcarte un Ryan Gosling ahí con Rachel. Es que mira, es que yo lo recuerdo y se me salta las magrinillas. Ah, bueno, es que ella llora. Yo estoy muy emocional todo el rato muy intensa. Yo creo que voy a ir a por una de dibujos otra vez. A ver. Pero es porque es una película que, mira, lo he hablado con Lorena, Lorena no la ha visto, y digo, cuando la... No, bueno, Coco es de las típicas que te deja diez minutos después. A ver, es otra vez el reino. Pero hay una película con la que yo lloro siempre que la veo tres veces en la película de dibujos, ¿eh? Ah. Pero es que es muy bonita. Esa es la de la casa que flota con un señor. Por favor, por favor. Es increíble. Por favor, por favor. Y la banda sonora, como la acompaña. No, 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 o sea, yo no puedo. Y perdón, que yo voy a añadir dos más, porque es que yo soy muy cinefila y amo todo, pero Interestelar también la pondría y Pearl Harbor. Vale, y yo voy a... ¿Pel Harbor? ¿Y esa banda sonora? Acabas de decir dos bandas sonoras de Hans Zimmer. Es que ya lo sé. Claro. Ya lo sé si yo soy muy fan de Hans Zimmer. Y yo voy a añadir un de esto a tu pregunta, y es con qué película lloráis sí o sí. Yo, con la que sale Jennifer Aniston, pero no por ella, sino porque se muere el perro. Ah, claro. De la pareja de tres. De la pareja de tres. Y para quien no la habéis visto, ya os acaba de contar el final. Uf, hombre, es obvio que el perro iba a morir. Se tiene toda la pinta. Es evidente, pero te quiero decir, es que además me acuerdo una vez que la vi en la tele y se fueron a publicidad cuando el perro estaba ya a punto de palmarla, pero un lloro de... Sí, sí. ¿Sabes? Así que dije, bueno, vale, ya me ha sacado del rollo porque hay anuncios, ya se me ha vuelto. No, no, la película volvió y yo otra vez entré en el mood. No puedo, no puedo. Es que en el momento, perros, escúchame, yo a veces me siento como que veo una publicación de alguien que cuenta que se ha muerto alguien de tal y me da mucha pena. Pero cuando veo algo de un perro, uf, lloro. Tremendo. Es verdad, es verdad. Y no conozco a ese perro de nada. Porque son mejor humanos que los humanos. Sí, sí, sí. Pero vamos. Mejor seres vivos. Además, aquí tienes a tres padres de perros. Sí. Eso está muy bien. ¿Cómo se llaman vuestros perros? Ron. ¿Ron? ¿Y por qué? ¿No será el amigo de Harry o es por el alcohol? No, es por el alcohol. ¡Qué maravilla! Anda, la mía se llama Nina. Nina. ¿Por Nina la de OT? Por Nina de OT. Claro. No, no, no. Porque tiene el pelo rizado. Había un amigo mío que la llamaba siempre así. ¿Y a Nina de OT? No. Yo tengo dos. Yo tengo uno en Málaga que se llama Mika. Y sí, es por el cantante. Y tengo... Que también me encanta. Mi primer concierto. ¿Ah, sí? Sí. Le amo. Y el que tengo aquí en Madrid se llama Calo. Por favor, Calo. Mi perra se llama Goonie. Por los Goonies. Ya cada uno que haga sus... Cada uno tiene sus movimientos. ¿Metes los Goonies en todas tus entrevistas, eh? Sí. ¿En todas? Hay póster para lo que pueda ser. Los Goonies siempre dan de sí. De hecho, van a hacer los Goonies dos y van a joderme la vida. Sí. Van a joderme la vida porque van a liarla. No pueden salvar más a la tarde. Y van a ser el diablo viste de Prada. También. O sea, a ver cómo... ¿Y Freaky Friday 2? ¿Con los mismos? Sí, sí. Sí, sí. Anda. ¿Cómo se llamaba esta película en español? La de Freaky Friday. De Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan. Ah, vale, vale. La que se cambia el cuerpo. Ah, ya, y me encanta esa película. Están grabando la dos. Están grabando la dos. Se llamaba... Este cuerpo no es el mío en español, creo. Sí, sí. Es que esa es otra. Cuando cambian los... Cuando traducen... Ya, ya, ya. The Notebook. El diario de no. Ya, es verdad. ¿Por qué? Mira, una que no cambiaron el nombre y que es la que yo siempre lloro. Y creo que es cuando yo quería ser actor de mayor la que me ponía para intentar llorar. Y es Casper en el momento que está diciendo... Y subí al trineo y me puse muy enfermo. Y me cago en la puta. Y sonando de fondo James Horner ahí al tim-tim-tim. Yo con Casper también lloro. Pero es que yo lloro con casi todo. Es que, hijo. Es que yo soy... Mira, nunca olvidaré que yo con los hombres de Paco, yo era muy fan. Era muy pequeña y yo era muy fan, ¿vale? Y Hugo Silva fue mi primer amor platónico de mi vida. Claro, porque o eras de Hugo Silva o eras de Mario Casas. No, no, de Hugo Silva 100%. Mario Casas era secundario ahí. Claro, no. Ahí era Lucas. Y la historia de Sara y Lucas, hay unos recopilatorios en YouTube de su historia y yo me los he visto 8 millones de veces, ¿vale? ¿Sabes qué? Entonces, dime, dime. Que mi novio y yo tenemos como gracia con esa historia. Es que, bueno, yo creo que ha sido parte de muchos de nosotros. También se utilizaba lo de la lluvia. Y, bueno, muere Lucas en un capítulo. Luego no muere, es mentira. Nos engañaron a todos. No paramos de desvelar. Spoilers de series y películas. Si no has visto ya Los Hombres de Paco, no sé qué has hecho. Pero yo me acuerdo que lloré muchísimo, muchísimo, muchísimo cuando muere Lucas, que luego no muere. Y me acuerdo que al mes se murió mi abuelo y no lloré nada. Yo dije, ¿qué me pasa? Titular. Porque, a ver, a ver. Y en plan, ¿qué me está pasando? En tu defensa, el abuelo tenía edad, pero Lucas no tenía edad. Ahí también te voy a decir, tenía 10 años, perdóname. Tenía 10 años. No, pero es como que yo, cuando estoy viendo una serie o una peli, es que me meto tanto en esas historias que lo vivo todo al por mil, te lo juro. Es tremendo. Joder, pero es que esa historia, yo, Michelle Jenner ahí, yo estaba enamoradillo. O sea, era como... Todos estábamos enamorados de los dos. Sí, es que no vi Los Hombres de Paco, ¿ves? Ahí influyó mi madre la guiri. Pues ahí una historia imposible. Pero yo ahora sé inglés muy bien. Pero no he envejecido nada mal. Puedes verla ahora. Sí. Puedes verla y te va a gustar. No voy a tener tiempo estos meses. Vale, vamos a pasar a hacer un test de Mecano. Vale. A ver qué miedo. Luciana, ya te lo decimos. A ver, yo era fan, ¿eh? Porque aquí... Y esto es un plan, quien lo sepa, que contesté más antes. Pero qué miedo. Tenéis que hacer meck. Vale. No, no, si no suena meck, no vale, ¿vale? Vale. A lo mejor se me ha quedado corto el test, pero bueno, igual, pues si no me los invento. Y levantad la mano, que lo hago más rápido que decir meck. O sea, meck. Vamos a ensayar, ¿vale? O sea, de repente, os sabéis la respuesta. Meck. Meck. Entonces sería meck. Ves, tendría que ser esto. Vale, pero puedes acompañar meck. O bus, o como quieras hacer la onomatopeya. La onomatopeya de... ¿Te ha gustado más bus? No, ya. Uy, bus. O tirorito, tirorito, tatet, o lo que quieras. Pero el primero que salga, ¿vale? Primera, muy fácil. Vale. ¿A qué hora cierra la barra del 33? Eh, las 33. A la hora cierra. A las 5, a las 5, a las 5 del 33. No es nada fácil. Es que me pongo nervioso. Porque hay 70 números en esa canción. A las 5. A las 5, vale. He ganado. Juez, aceptamos a Mario como... Ha dicho a las 33. He ganado. A las 33 no cerramos. A las 5. El día que fuimos al 33, salimos más tarde. A las 6, Mario. Estoy muy competitiva. Vale. Me gusta esta canción. Sí, sí, sí. No sé los que compañerismo. Dalí tenía en su cabeza a gala, adiós y... ¡Mec! Las pesetas. Bien. Porque esa parte la cantas tú, ¿verdad? Nada más. Vale, vale. Qué temazo. Sí, vas a flipar. Espectacular, espectacular. Me cuesta tanto olvidarte. Se nombra una marca de entry freak. ¿Vale? Signal. Bien. Tenemos un buen empate aquí. Uno, uno, uno. Ahora empieza la competición. Ahora una de historia, ¿vale? Muy bien. El 14 de mayo de 1981 salió el primer single de Mecano. ¿Cuál fue? Perdido mi habitación. Pasos. El primero. El primer single. ¿Podemos saber el disco? ¿Cómo se llamaba el disco? No. Es que no me signo el primer single de todos. ¿Nos das opciones? Puedo daros tres opciones. Es algo que Mario ya se ha quedado afuera. Pero podría ser... ¿Maquillajes de las antiguas? Sí, sí. ¿Hoy no me puedo levantar? ¿Hoy no me puedo levantar? Pero tú ya estás fuera. No quiero. ¿Podría ser no es serio este cementerio? ¿O podría ser tú? Es hoy no me puedo levantar. Están pensando. Yo no sé. A ver, tú no es serio este cementerio. Esa no se canta, ¿eh? ¿No la canta? Tú no es serio este cementerio. Igual has dicho la otra. Hoy no me puedo levantar. Es hoy no me puedo levantar. No. Es... No lo sé. Puede ser tú. Es tú. No lo sabe. Vale. Mec. No. Rebote. ¿Cuáles hemos dicho? En el cementerio. Hoy no me puedo levantar. Y tú. Y le has dicho que no a tú. Y no a Juan. Y yo estoy convencido que eso no me puedo levantar. Que eso no me puedo levantar. ¿Cómo hacemos aquí? ¿Se lleva el punto Lucía por...? No, porque no lo sabe. Hoy no me puedo levantar. Está yendo por la escarte. ¿Es hoy no me puedo levantar? Sí, me puedo levantar. Yo creo que sí. Porque suena más... Dame medio punto. Suena más antigua. Nacho Cano, si ves que me confundo y sacasteis una maqueta antes y todo eso, es hasta donde antes de seguir, ¿cuál es vuestro mecano preferido de los tres? O sea, porque a mí escribiendo José María me flipa así. Uy, a mí me parecía monísimo de joven Nacho Cano. El otro día vi una foto y dije, uh, y vestía muy bien. Él lo lleva a otro tipo de... Qué pedazo tenía. A mí me gusta mucho Ana. Es que Ana tiene un... Que al final también es una lista. Las letras de José María también me parecen muy tos. A mí José María, aunque se le va la olla a veces porque te hace unas metáforas muy raras. Sí, pero hay algo bonito ahí. Pero está muy bien. Sí. Vale. Y ahora, continúa las frases. Esta la utilizo yo a diario. No voy a hacer la pista y ahora cuando acabe... ¿Vale? Las flores de mayo, poco a poco... Me... Flores de mayo, poco a poco, cederán a las patas de gallo. ¿Qué he pintado yo? Sí. No puedes picar sin sabértela. Pero sí que me la sé. Aquí, como no hay normas, llevamos ya el orden de quién va ganando o no. No, no, no. No, no, no. En este habría que ser rápido para intentarlo. Pero sí, yo lo creo mucho porque cuando río, me veo en el espejo y digo, las flores de mayo y digo, mierda. Hay que ir a pincharse ya un poquito. Yo el otro día me... No, hace falta pincharse. Yo no le doy a eso. Claro, te saco 10 años. Lo voy a recitar porque si no con la melodía sigue muy fácil, ¿vale? Pero... Vale. Entre el cielo y el suelo... ¿Hay algo? Con tendencia a quedarse calvo. Vale, pero... De tanto reconozco. ¿Para qué? Que está muy bien, pero que tenéis que hacer el mech. Solo he hecho en herida. Vale, vale. Aquí la jueza. Esto también la utilizo yo porque estoy con tendencia a quedarme calvo. Pero poco a poco... Me encanta que estás sacando todos los... También me he puesto los patas de gallo. O sea, esos cabrones ya sacaron todos mis traumas en esa época, ¿vale? Y una que a mí me parece de las más bonitas. Creo que es de José María, si no me equivoco también, pero... Y quizás volvamos al local. Como no la cantamos, no nos la sabemos. No la cantáis. Pero... ¿Cuál es? Y quizás volvamos al local a cantar para nosotros. ¿No la cantáis? Ay, yo sé cuál es. El uno, el dos, el tres, ¿no? Sí. Es esa. Sí. Vale, es que esa es muy bonita. Vale, pero no la hacéis. Pues la tenemos que estudiar. Pues ya no voy. Si no la hacen, ya no voy a ir. Sí, sí que la hacemos. Es una grupada. Vale, vale, vale. Venga, y vamos a la última de este juego ya. Porque no sé cómo va. Ah, que seguimos jugando. Esa es la última ya. No sé cómo vamos, pero la última es... Pensando en la balanza del amor. ¿Pero qué hay que decir? ¿Qué hay que decir? ¿El título de la canción? La conciencia y la conciencia. El fallo posible. La continuación. Pues he ganado porque... ¿Se la cantáis? Por favor, decime que sí. La cantamos nosotras. Además. O la una o la otra. Ya está, vale. Dale. A tu condeno. No de dolor, estúpida sentencia. Y es que tú eres lo que más quiero. Dale, dale. Y sin ti la vida es un fero. Y la letra. Sí. Ese momento de... Esa letra es preciosa. Es el sida en la época. Es muy chulo. Te empujó hasta que colgabas al final. Tu cuerpo de una cuerda en el desván. Es fuerte, es fuerte. O sea, Nerea, puedes llorar. Puedes hacerlo. Estás, estás, estás. Está a punto de llorar. Tú me ves el ojillo, ¿verdad? Máscale un poquito más que te llora. Sí, sí, está ahí. ¿Ves? Al igual que esa letra. Es increíble la que canta alguien del elenco de esta que dice... La de... Si soy maricón, si no sé qué dirán que eres gay. No te digo... Pero esta letra la estaba escuchando ayer en el ensayo. Digo... ¿De verdad? O sea, no sé. En ese momento, esa es del último disco que sacaron en el 98. Y ahí sí que era un poco como... Joder, innovadora. Ahora probablemente ha envejecido... Claro. Pero no pasa nada. No, claro que no. Al final es eso. Tenemos que tener el juicio de antes. Completamente. Y está bien darnos cuentas y reflexionar. Por eso... En el videocrip se despierta el chico al final. Yo no he visto el vídeo. No he visto el vídeo tampoco. Sí, que es una chica. Pero se despierta y ve que ha estado con... Que se ha acostado con un hombre. Que es una... Ah, sí, no era que es... Pero luego es una chica con el pelo corto. Claro, eso es. Que también me hace... A mí lo que me hace gracia es que se tira toda la canción muy preocupado porque se ha tirado un tío. Claro. Y dice a mi novia, ¿qué hago? Se lo voy a contar. Creo que tal, que no sé cuánto. Y luego como que se despreocupa porque era una chica. Y es como... Capullo. Le has puesto los cuernos. Capullo. Le has puesto los cuernos. A tu novia, no sé, se lo vas a contar igual. Claro. Le importaba más que dijeran que era maricón. Y qué dirán de ti, que eres un hijo de puta. Y con una mirada también crítica, pero es una canción que siempre me ha hecho gracia de Mecano. Gracia de... Me gusta como la melodía, como el... Y además está cantada en un momento que viene bien. Claro. ¿Sabes? Y ahí en ese disco estaba la de los piratas del amor o algo así. Sí. O sea, ¿recordáis esa? Es que esa la ponían encima también, no sé si en un Megatrix o una movida de estas. Pero bueno, anyway... Ese título le pega a Camila. A lo mejor. Piratas del amor. Como si todavía no tienes la voz preparada para hacer de Camila, ¿no? A lo mejor ahora ya sí, ¿no? Pero sí. Esta. Pero sí podrías hacer una Maya, ¿no? Amaya cantando... Mecano. Mecano. O Anato Roja haciendo la playa. Prefiero hacértelo al revés. Prefiero... Estamos promocionando Mecano. Sigamos a Mecanizar. No. Amayizar. Amayizar. Una canción de Mecano. Pero también te digo, ¿podrían acompáñame estas dos? Que las dos han estado en un programa de imitaciones. Uy, sí, pero no somos... Y las dos quedamos segundas. Estamos jugando. Sabemos que quien ha llegado al final de este episodio es porque os ama. Así que va a estar muy bien. Dale, dale. ¿Qué canción querrías? No lo sé. ¿Cuál queréis? La responsabilidad. Imagínate la de Marcha en Nueva York, pero en versión a Maya Montero. Sí. Dale. Hostia, es aguda, coño. Bueno, la que debes hacer más grave. Empieza el tono que quieras. Ah, vas a tocar y yo canto. Sí. Empieza el tono que quieras y a ver, si ahí como empiece a fliparse... ¿Sabes cuál es esa canción? No hay Marcha en Nueva York. Es rara. Es rara, ¿no? Es rara, ¿no? Vale, sí. Tiena, tiena. Vale, pues venga, vamos a ver. Y si me rayo, pues cambiamos a otra. Es que tiene como muchas cosas. Sí. Ah, sí, sí, no. Eso no voy a saber hacer. Bueno, pues otra. Otra. Y si no, para de tocar y... Cruz de navajas, hazte. Vale. A las cinco se cierra la barra del 33, ¿no? Bájale el tono porque... Sí, claro, claro. Bájame el tono, bájame el tono. No, no, o sea, ¿cómo no empiezas? Tú empiezala y él te sigue. ¿El original? ¿Cuál es? No sé. Lo buscamos. Se me va a bailar la letra porque yo no canto esa, ¿eh? A ver cómo has hecho tanto. A las cinco... Vale, vamos a ello. Con todos ustedes a mañana entero, mecanizando. Venga. Un, dos, tres, y... Se hace de ti, hija, mientras María ya se ha puesto en pie, ha hecho la casa... Podemos subir el tono un poquito, para que se quede más a malla. Vamos a subir un poquito más el tono. ¿Subimos un tono? Esto luego tú lo modificas, o sea, lo cortas y metes directamente esto. A ver, para el reel bonito... El reel bonito... Súbeme un poquito el tono. Y me haces tú los... A las cinco... He subido un tono solo, ¿eh? No, no, medio, 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 medio. A las cinco... A las cinco... Vale, eso es lo más agudo, ¿no? Se hace de la barra del 33... ¿Vale? Vale, ahí está más a malla. ¿Vale? ¿Y vosotras, chicas, podéis... Así sí, vamos a hacer los coros. A ver, ¿pero queréis meteros en la piel de otra artista para que... O sea, quiero decir... A mí me viene mal, a mí me viene mal, por lo que sea. Ya hace muchos años que nos tenéis en ese programa. Y yo nunca estuve, ¿vale? Y hoy estáis en el podcast musical. Venga. A las cinco se cierra la barra... No, otra vez, otra vez, otra vez. Esto no. Una vez más. ¿Pero con este tono o con el anterior? Sí, sí, sí. Pero te voy a dar más fuerte. Esta es la buena. Estamos... Venga, vamos. ¿Quieres que lo hagamos en otro estilo, en Riggi? No. Es que me diga, ¿no? No, no, ya estamos aquí. Vale, vale. Uno, dos, tres, cuatro. A las cinco se cierra la barra del treinta y tres. Pero Mario no sale hasta las seis. Y si encima le toca hacer caja, despídete. Así siempre se le hace de día. Mientras María ya se ha puesto en pie. Ha hecho la casa. Ha hecho hasta el café. Y la espera medio desnuda. ¿Seguimos? No, ya está, ¿no? Vamos a ver. Cruz de navajas. One, two, three, four. Cruz de navajas por una mujer. Rillos mortales despuntan al alba. Sangres que tiñen del mar. Mal amanecer. Ya está, ya está. Ya está, Camarion. Rillos mortales despuntan al alba. Sangres que tiñen del mar. Va al amanecer. Va al amanecer. Pará, 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 pará. De San Antonio siempre estás vencido. La gente sueña con escapar de aquí. De aquí. Pero no se está tan mal. Pero no se está tan mal. Este gris no es el final. Sí, nada que perder. Mírame reír. Volveremos a salir. Joder, qué maravilla. Hola, ya hemos calentado. Hola, ya se podía todo solo. Eso era la cabecera de los hombres de Paco. Ya lo sé, cariño. O que aquí si no la habías visto, no sé. No, eso sí lo sé. Pues nada, yo no sé que tengo aquí una chica detrás que es la que celebra el día más importante del año. Sí. La tengo agobiada porque tiene mucho curro. Y me sabe mal, ¿por qué? No, yo no tenemos nada. Nosotros puedes... ¿Puedo explotar esto? Sí. Pues empieza con tu canción preferida del mundo y vamos a seguir todos. Si no pasa nada, la que quieras. O Lucía, la que quieras. Ahora la cabrona busca la número 3 del disco de Winnie Houston del 88. Sí, va a ir por ahí. ¿Por qué no? Vale, vamos a pensar algo. Yo la sé. ¿Nos habéis puesto canción favorita del mundo? Algo de Queen, seguramente. Fuá, a mí de Queen, de mis preferidas, sale después en el Made in Heaven, que es I was born to love you. Esa es preciosa. Pero Queen es chungo también. Nada, nada, no worry. ¿Por dónde iríais? Yo es que no es de Queen. O sea, mi canción favorita del mundo es Torn de Natalie Ingrid. Ah, qué bonita. Qué bonita. Sí, nos va a ir a ver. Sí, yo me busco la letra. Mira, lo que podemos hacer para que sea... ¿Qué narices? Decidme tres canciones y las vamos a empalmar. Vale, pues yo te propongo Torn. Venga, perfecto. Y lo que mola mucho es lo que hace el... Lo que hace ahí la guitarra es súper chulo. Ah, el momento es súper tal. Pero eres un crack, ¿eh? Porque es mi espectáculo, Jukebox. ¡Hombre! Bueno, el tono... Vamos a ver qué tono... El original. Sí. Creo que es el que estabas haciendo. No. He was where I'm, he came around Like he was sitting in a fight He showed me what it was to cry Well, you couldn't be that man I adored You don't seem to know Seem to care What your heart is for Well, I don't know him anymore There's nothing where we used to lie No, 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 no Conversation has run dry That's what's going on Oh, no, 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 no Nothing's right, I'm torn I'm all right, I'm faith This is how I feel I'm going, I'm insane Lying naked on the floor The shoes never changed Into something real Right away can I can see The perfect sky is torn You're a little late I'm already torn Ya, la rápida una canción Venga, la vuelta Ponte mi la cabeza ¡A lo loco! I was born to love you I was born to love you Oh, voy a escuchar Bien escuchado Oh, man Estoy con el moco Yeah, I was born to take care of you Every single day of my life ¡Rápido! Sí, sí, sí El sol mayor Don't you worry about a thing ¡Guau, tío, no! Estoy perdido He perdido Javiruz Pillado Pillado ¿Es? ¿Qué era, Rihanna? No, que era No, es Toriquelio Don't you worry about a thing, baby Cuando zarpa el amor Oh, sí Es buenísimo Es que ahí nominaron a Mimi y a... Vamos a hacer otra, vamos a hacer otra, entonces Cantando esa Ahí nominaron a Lola Índigo y la echaron a la calle Con esa canción Cuando zarpa el amor Hay que subirla, yo creo Sí Uy, ya está Mario, está ready No, no, pero no voy a llegar O sea, yo os digo el tono, pero lo hacemos todos No voy a llegar, es muy temprano Pero yo os hago por dos Vale Hace ya algún tiempo que vivo sin ti Y aún no me acostumbro porque voy a mentir La casa vacía, ni luz, ni alegría Voy a cantar con mi propio... Sí, sí Estoy muerto, mira si no estás aquí Dime que sientes lo mismo que yo Dime que me quieres, dímelo Cuando zarpa el amor Que gran videoclip que dirigió Bayona, además Hombre, es que camela te quiero decir En el desierto de Almería Que vos que soni Ella va a querer la visual Ah, la visual Dime tan solo una palabra Qué bien Dime tan solo una palabra Tu mamá No, pero a mí me gusta la de Díganle Uy, pues lo está saliendo muy bien Díganle si a mis consejos no me agradan No Silencio Silencio está muy bueno Ya no tengo palabras Vamos a distribuir, ¿no? Vale ¿En cuál estamos? En silencio Sí, pero... Eterno y mudo como el recuerdo La cantanera Del amor que tú me diste Sí, pero es grave O sea, la puedes cantar A ver, a ver, espera a ver Silencio Eterno y mudo como el recuerdo Creo que ese es el original, ¿no? Vale, a ver Silencio Vale, vamos a ir One, two, three Silencio Eterno y mudo como el recuerdo Del amor que tú me diste Silencio Tan grande, tan vacío Y tan muerto ¿Cómo duelo este dolor De silencio Que llena cada espacio En mi cuerpo ¿Cómo duelo este silencio De amor? Silencio ¡Qué armonitaciones más chulas! ¡Qué fuerte es David Isbal! ¡Me encanta! ¡Espectacular! Muy bien, tío Pues entonces, Lorena Estamos cortando de la entrevista Yo estoy jugando No, no, no Vosotros hasta que vosotros llegáis Yo aquí soy Mañana ¿Qué te sabes de Shawn Mendes? ¿Eh? Uy Escuchas No escuchas nada, ¿verdad? Todo lo neo O sea, todo lo nuevo A no ser que sea el single Si no lo he escuchado O sea, si no me sirve Pues te voy a recomendar Todo lo que es Vale, vale Igual se sabe más teches Yo estoy un poco contigo Soy muy viejuna Y os suena mucho Bueno, estas en concreto Sí que son conocidas Pero Que os pasa también Cuando cantáis Incluso para armonizar Y así tal Si no lo has escuchado Los Ovidientes No sabes por dónde van los tíos Porque al final del pop Las estructuras son similares Pues Beyoncé Excepto, volvemos a Mecano A la promo Los cabrones de Mecano O sea, por ejemplo Como empieza la de Dalí se desdibuja Que empieza en menor Y luego en el estribillo Sí Si te recabas Sí Es que te acuerdas Pero tiene que ser más baja, creo Más baja La tenemos Mira, ponemos Quienes que te pongan cual es Venga Vamos a hacer Es ahí, ¿no? Sí A ver Pero luego es que Luego me pula Espera, pero pongo Pongo ya el último O el primero Yo creo que es Ah, bueno, pues No podemos hacer el estribillo Hostia, ¿eh? Pero ¿Habéis pasado por el estribillo Para hacer las cenas? No, es el disco que Sí Voy a hacer una cosa Es una guarrería Pero es que si no, no puedo Ya Eso ponlo, ¿vale? Ponlo y con un zoom En cada caso Llevamos Nerea y yo llevamos Toda la entrevista Intentando hacer eso No, no Pero y toda la semana Diciéndole a la gente Cuidado No os molesta que haga esto, ¿no? Porque lo necesito hacer Vale, ya Ya está Está despejado las cosas Agüita ¿Queréis? No, no, no Tenemos, tenemos Vale, pues Es más grave No lo hacemos tan grave Está bien porque Cambia de tono Si no, no se puede hacer No, no, porque El tono este Si te reencarnas Vale, y si vamos directamente Al si te reencarnas Pero en el tono Es en el nuestro Sí, pero es este Es este Es alto, ¿eh? Ah, vale, es esto, sí Lo vamos directamente ahí Vale, pues vamos a ir a mayor One, two, three, four Si te reencarnas en cosa Queremos genios en vida Queremos que estés aquí Eugenio Salvador Nali Esa es la última tarde Sí Qué bonita, qué bonita Si no, os han entrado ganas ya De venir a Madrid A ver este espectáculo Es que no sé qué hacéis Porque yo tengo ganas No voy a estar en el estreno Pero vas a venir Voy a ir Y voy a ir con mi mami Porque mi mami es la que me metió a Mecano Y tienes que venir dos veces Que lo sepas Claro Para vernos a las dos Claro, vale, vale Entonces la vez que vaya Voy a ver quién de las dos está Y la siguiente de la otra Tendréis que decirme Cuál es la siguiente Y ya está Me parece muy bien Igualmente las redes de Mecano Están ahí nuestras fechitas De quién hace cada una Muy bien Y en las nuestras también Pues me parece muy guay Me ha gustado mucho la visita Que sepáis que en este podcast Cuando se viene Si se puede cantar Se canta Si se puede actuar Se actúa Y si se puede repetir Se repite La veterana de la mesa O sea, creo que esta Eres tú Zara y Kira Miros ¿Cuántas veces has venido? ¿En serio? Sí, sí Estás arriba La próxima vez Me vas a comprar una tacita especial Tipo ¿Sabes? Como poner el hormiguero Tipo doradita ¿Sabes? De hecho iba a hacerlo Pero cuando hice el guión ayer A las 10 de la noche en el tren Y era como Mierda, no me da tiempo ¿Qué hago? Bueno, pues otra vez tienes que volver Para que te lo haga Porque no sé cómo ponerle Porque platino tres veces Es como muy raro Bronce queda raro No, pero Plata Puede ser plata De momento O se la traes Pues vamos a hacer una cosa Cuando vengan tres veces Te lleves una chapa Que es lo único Claro Claro Ahora por ahora Te la pones en la revista Para que se sepa Que has venido Pero aquí Tendrás que ir inventándote cosas Porque esta es la tercera Pero es que vendrá la cuarta Y vendrá la quinta Claro, claro Ahora cuando vengas a presentar Lo de República Dominicana Y esas movidas Es que no creo que venga yo Ya Vendrán mis compis Bueno Pero él te llama No, yo no voy a hacer Porque no soy prota Entonces no vendré a hacer la promo Pero vendrán mis compis Mira, yo les acompañaré Pero puedes casualmente Pasar por ahí detrás Y sales En ese episodio Vendrán mis compis Que sé que aún no Ha venido hace poco Porque ¿Se puede apoyar o no se puede decir? Es que no sé si lo puedo decir La verdad A ver Bueno, si has llegado hasta aquí No lo vamos a destacar en real Pero si has llegado hasta aquí Te lo mereces Ah, bueno Los protas son Silvia Alonso y Alex González Olé Pero esto se ha hecho público Porque se ha visto Que estaban rodando Y Alex González Y Alex ha estado hace poquito aquí Que maravilla de tío Para empezar Que guapo es Y más allá de eso Y no, y es increíble Es majísimo Que tío más majo Y si, que asco la gente guapa Con talento y simpática Es como Tienen Algo harán más Y los otros son Algo harán más Algo harán más Algo harán más Algo harán más En realidad puede contar Que la última vez Que estuvo aquí invitada Estuvo con Dena Si no me equivoco Sí, estuve con Dena Pero de repente Llegaron cuatro personas más De repente Pasan por aquí por la ventana Cuatro personas más Del hotel de Dena ¿Ah, sí? Era como, ¿qué? Y entraron Muchísimos en la foto O sea, esto puede pasar de todo Esto sucede Sí Eso me gusta A ver, sí que ha pasado Con los de Operación Triunfo Este año Que la gente se enteraba Es que yo un día pasé Ah, claro Ha habido chaparros Que se han mareado De la gente que hay De fans Yo vivo por aquí cerca Muy cerca de aquí Y un día estaba gente Y digo ¿Qué coña hay ahí? ¿Qué pasa ahí? Y claro Y las veía aquí A todas pegadas Aquí está al aire y tanto Y digo Uy, está aquí para mí Y digo ¿Qué es eso? Y ahora mira Aquí estoy yo hoy Qué maravilla Pues ya sabéis Aquí está vuestra casa Cuando están las cámaras encendidas Y cuando están apagadas Si queréis un cafeñito También Nengan problema, ¿vale? Voy a por la chapa Yo ya tengo mi tercera Sigue levanto Ah, yo, yo Ha estado muy guay Sí Ahí seguimos Ella ya es Eh Joder De plata Eh Eh De plata Eh Muy bien Pues nada Vamos a hacernos la foto Y acabamos el programa Pero no sin recordar Una que tenéis Mecano Experience para ver Y la otra Que el día más importante del año es El cumpleaños de Lorena Perfecto Venga, vamos a ver Vale Y el kunko se cierra la barra Del 33 Pero Mario no sale Este las Eh